Compre un Toyota, compre ahora, compre en North Shore Toyota Covington, Luisiana. ¿Qué le parece rentar por solo $169 al mes un Toyota Camry del 2010? ¿O qué le parece por $119 al mes por 36 meses obtener un Toyota Corolla del 2010? Obtenga un reembolso de $1,500 en efectivo de un 2009 Toyota Prius que hace cerca de 50 millas por calón. ¿O qué le parece rentarlo por 60 meses por $229 al mes? Compre un Toyota, compre ahora, compre en North Shore Toyota i-12 i-190 en Covington. ¡Gracias!